Si queremos ver etiqueta por etiqueta cada producto que consumimos, hay que dedicarle un importante tiempo y es que viene mucha información detallada, información importante que nos muestra los valores nutricionales y los ingredientes de un alimento. Vamos a mostrarles un ejemplo de lo que sería la etiqueta de una caja de galletas. Lo que ven marcado en rojo o rosa es la información obligatoria y lo que está en amarillo sería la opcional, la información que pueden incluir o no. En primer lugar, vamos con la obligatoria. Los ingredientes tienen que aparecer perfectamente detallados y el porcentaje de cada uno de ellos, especialmente pensando en las personas que puedan tener algún tipo de alergia. También la información nutricional. Están obligados a decirnos cada parámetro en cuanto a las calorías y en cuanto al gramaje, por ejemplo, de grasas, de hidratos de carbono, de todo tipo de valor energético y también, como decimos, de fibra, de proteínas. Todo debe estar perfectamente detallado. Así como la conservación del producto que estamos comprando nos deben decir de qué manera debemos mantenerlo. En este caso, por ejemplo, nos dice almacenar en un lugar fresco, protegerlo de los rayos solares y también es obligatorio aparecer, en este caso, el peso neto y el total que nos aparece del contenido y del continente del producto que estamos comprando. En cuanto a información opcional que puede aparecer o no, pues un teléfono de contacto, en caso de que nos ocurra algún incidente derivado del producto, y también en las raciones o las porciones en las que se divide este peso. Pero el resto debería ser obligatorio y debería aparecer en cada uno de los alimentos que consumamos. Gracias, Nerea. Pilar Faustino, consultora en Seguridad Alimentaria. Hola. Hola, buenos días. Vamos a ver, porque es que hay que dedicarle tiempo, como decimos, y luego es que se puede dedicar tiempo, pero hay veces que uno busca entre los ingredientes los que están prometiendo en el propio producto y no los encuentra. ¿Eso sucede, Pilar? Sí, a veces nos perdemos. El consumidor medio, la verdad es que hay que encontrar un equilibrio, porque, como decía, el consumidor medio, por un lado, demanda tener más información en cuanto a la composición, ingredientes, alérgenos, el origen de ese producto para decidir su compra final o no. Pero a la vez puede llegar a ser abrumador para ese consumidor obtener tanta información y al final no la diferencia y no ve que es exactamente lo que necesita o lo que realmente desea obtener de ese producto. Y es cierto que a veces nos perdemos. Yo también, y mira que reviso etiquetados. Por tanto, deberían ser más concisas, pero claro, sí tienen que llevar toda la información, porque también es normal que se exija que lleve toda la información, todos los ingredientes, las cantidades, cuál es su origen, porque estamos hablando muchas veces del origen, por ejemplo, de la miel o lo que venden como miel y de dimiel. Y la realidad es que lleva un pequeño tanto por ciento o los aceites que hemos hablado estos días de ellos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ese equilibrio entre encontrar la información precisa que necesitamos y que te haga ver que eso es como nos lo cuentan y que no te pierdas entre esos textos tan farragosos? Es complejo, porque además estamos hablando aquí con una de las industrias más potentes de este país y probablemente de otros tantos, pero estamos hablando del efecto que pueda tener el consumo de alimentos, que puede tener un efecto directo en la salud, en positivo o en negativo. Estamos hablando de esa información nutricional, la información de alérgenos, en fin. Toda esa información es necesaria y obligatoria, por tanto, para que el consumidor decida y pueda tener una decisión propia de compra, adquisición de ese alimento. Al final estamos dando esa herramienta o nos están dando a los consumidores esta herramienta. Creo que la base pasa por la formación o la concienciación del ciudadano. Y esto es una carrera de fondo total y absoluta. Es decir, ahora mismo sí que hablamos de grasas trans, hablamos de azúcares, hablamos de algunos términos que hace unos años ni siquiera estaban en nuestro vocabulario, ni siquiera nos lo planteamos a la hora de hacer la compra. Esto significa que tenemos que ir pasando poco a poco, ir evolucionando como ciudadanos y como consumidores y aprender, educarnos en alimentación. Al final es eso, educarnos en la alimentación. Y como siempre empezamos por los pequeños, que poco a poco lo van haciendo, pero los mayores estamos aquí y ya, bueno, los que son más mayores, la dificultad con la letra es real. Aunque está legislado el tamaño mínimo al que debe aparecer esa información en etiquetado, en muchísimos casos es un tamaño demasiado pequeño y, bueno, pues dificulta y al final el consumidor desiste de leer más y, bueno, pues lo adquiere o no, pero desiste de tener esa decisión propia. Así que para mí ese equilibrio pasa por la formación y educación del consumidor. Por eso al final se quedan con los titulares grandes, digamos, de cada alimento y en ocasiones son engañosos, por ejemplo, por su experiencia, Pilar. ¿Esto que promete 100% natural o sin azúcares añadidos, cuánto hay de verdad en algunos de estos productos? Pues en realidad no es mentira, vamos a decirlo así, no es mentira. Lo que pasa es que aquí entramos en un aspecto que hacemos una inferencia, el consumidor. Cuando hablamos de natural, siguiendo ese ejemplo, muchas veces pensamos en algo ecológico, orgánico y no es así. Precisamente estos términos que acabo de usar solo emplearíamos para ese tipo de productos y además deben tener un sello de certificación ecológica. Cuando hablamos de natural, sencillamente es un producto que no ha sido procesado. Podemos estar hablando de frutas y verduras principalmente que no han sido procesadas, son productos que no han sido procesados y que realmente además necesitan para su conservación normalmente frío, refrigeración. Pero ya está, eso no significa ni que sea ecológico o que cumpla con esos estándares de ecológico, que es a lo que la mente nos lleva, hacemos una inferencia y pensamos que es así. Y sencillamente es algo que un producto, un alimento que no ha sido apenas procesado. Eso es lo que significaría natural. Y en el caso de, por ejemplo, esa declaración de sin azúcares añadidos, lo mismo. Hacemos también un pequeño autoengaño. Y bueno, también las empresas, debo decir que a veces lo aprovechan, ¿no? Sin azúcares añadidos quiere decir que ese producto, y es literal, no se le han añadido azúcares. Esto no quiere decir que de manera natural ese producto no lo tenga. Es muy probable que ese producto de manera natural tenga azúcares y por eso, si vemos la información nutricional y vamos al apartadito de, a la fila de azúcares, veremos cierta cantidad. Y podemos pensar, me están engañando. No, es que ese producto de manera natural lo contiene. Sencillamente no se le han añadido más azúcares. Esa es la declaración. Por tanto, yo remito otra vez a leer con calma y educarnos un poco en qué significa cada frase, ¿no? Cada declaración. Y luego están los sin, sin gluten, sin lactosa, sin, 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 que en ocasiones, bueno, pues quien tenga intolerancia o alergia a alguno de estos ingredientes lo tiene que mirar con lupa, pero el resto muchas veces deja llevar y piensa que sin, 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 pues mejor se da. Si no tiene, si no tiene, si no tiene. Sí, realmente si no tiene, más natural es, más sano es, pensamos que es todo eso. No, sencillamente es un producto que o no lo tienen porque se ha fabricado sin el gluten o sin lactosa, o ahí entramos un poco en un contrapunto con productos que de forma natural no lo tienen. Esto afortunadamente la legislación también está, bueno, en marcha. Y aquellos productos que realmente no contienen gluten de manera natural no se deberían etiquetar sin gluten porque es como que le estamos dando un valor añadido que realmente de por sí no lo tendría. Esta información, insisto, ha sido, es bueno que aparezca precisamente para estas personas que sufren pues de intolerancias o alergias alimentarias y que necesitan tener esta información real y veraz y además de una forma destacada y rápida porque si no además estas personas se pierden muchísimo buscando pues eso, si tiene gluten, trigo, si tiene leche, proteína de leche, lactosa, en fin, cualquier otro tipo de alergia, ¿no? Entonces el objetivo real al final es poner la vida más fácil el día a día al consumidor pero es cierto que tenemos mucha información, mucha información y hay que desgranarla.